La oración Es el fuego que abraza como llama Regenera al viejo hombre con amor Comunión con el supremo Dios Bendición que va al más allá Solución a ti después tendrá Si pidieres con la fe a tu Señor Solo tú podrás sanar mi Dios Perdonar al más que el pecado Infundir la fe y el gran temor Este pueblo justifica tu valor Esta nativa del cielo que sentimos Cuando oramos con el alma y devoción Bendiciones y alabanza proferimos Tantas cosas de orden de él en la oración Comunión con el supremo Dios Bendición que va al más allá Solución a ti después vendrá Si pidieres con la fe a tu Señor Solo tú podrás sanar mi Dios Perdonar al más que el pecado Infundir la fe y el gran temor Este pueblo justifica su valor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!